El Pleno de la Junta Central Electoral advirtió hoy a los 16 partidos políticos en lo que está incluido el gobierno de turno que si no entregan sus informes financieros a tiempo, no recibirán las contribuciones financieras que recibe de ese organismo. El miembro del Comité Nacional del Frente Amplio que está en la lista, Rafael Temi, dice está de acuerdo que a los que no entreguen el informe no se les dé el dinero. El Partido Alianza País sostiene que la entidad política a la que pertenece enviará la información necesaria, tal y como establece la ley. Entonces, si la Junta Central Electoral identificó que Alianza País no ha rendido el informe correspondiente cada seis meses, como lo establecen las normas. Entonces, no hicieron mal con advertirnos o con publicarlo. Y nosotros, tú puedes tener la seguridad, siendo el partido que somos, estaremos rindiendo ese informe y haciéndolo correspondiente para seguir adheridos a una cuestión fundamental para nosotros que tiene que estar presente en la política para que sea decente, que es la transparencia. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.